con nosotros Héctor Valvor, él es influencer oficial de perros de México y hoy nos platica de las ventajas y desventajas que tienen las razas mixtas. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Irán ladrando. Ladrando, exactamente. Oye, nos traes vida nada más. ¿Cómo estás? Te lo prometí la vez pasada que íbamos a traer perros no nada más de raza, sino los mixes. Ok. Hoy por hoy están muy de moda. Que son los híbridos que le llaman aquí, ¿no? Exacto. Estábamos viendo la cruza de un león con un tigre de varios animales, pero lo más sencillo son los perros. Se han mezclado muchas razas de manera consciente e inconscientemente, que es lo que está pasando hoy por hoy en México. De hecho, ya hay muchas razas que la gente dice, mira, tiene la pinta de un pastor alemán, de un cocker, de un pointer. Este es un golden doodle. O sea, la cruza del golden retriever con el french poodle. French poodle macho, golden doodle hembra, obviamente, porque si no, pasaría un desastre dentro de la naturaleza, ¿no? O sea, nunca puedes cruzar a una french poodle hembra con un golden retriever, por el tamaño. Por el tamaño, claro. Por el reacción cesárea y más problemas. Pero esta criatura, fíjate que es una de las razas. Este es un F4. Primero dime, ¿es bueno para los animales cruzarlos entre razas? Ahí va. Dios creó a los seres vivos como tal con una finalidad zootécnica, con un fin, guardia y protección, compañía, cacería. Sabemos que siempre el perro ha sido el animal más apegado al ser humano. Pero las necesidades que hemos tenido hoy por hoy, derivado de los espacios, la contaminación, la actividad, sí nos obliga más a tener razas adecuadas a nuestras necesidades. Por ejemplo, ya vas a ver muy raramente San Bernardos, grandaneses, perros grandes en la calle, salvo quien tiene un rancho o una casa grande, pero las razas pequeñas como esta, ¿qué utilizaron? El carácter del golden retriever, típico perro americano inteligente que le avientas el frisbee, lo ves en la playa, y el french poodle, que es el perro faldero más común dentro de las familias mexicanas. Entonces, cruzaron a estas dos razas y por eso mismo quiero hacer alusión a que este es un F4. Un F4 es de que ya van cuatro generaciones de french poodle con el golden retriever purificándolas. O sea, no es de que aquí yo haya tomado al french, al golden y los haya cruzado. O sea, que ella es como la bisnieta. Correcto, de la primer encuentro que tuvieron natural. ¿Cómo sucedió ese encuentro? No pudo haber sido de manera accidental o con un propósito y un fin. Esta criatura nació en Italia y tengo el orgullo de presentarla aquí en México para introducirla al plan de reproducción responsable, porque tampoco son poppy mills, ni para que la estemos con una sola cría, con un macho de golden doodle para fines terapéuticos. ¿Este golden doodle ya es una raza o está todavía como intentando entrar? Todavía no, exacto. O sea, no es por ejemplo como un bulldog, que el bulldog también es una mezcla de, alguna vez hubo una mezcla de dos razas distintas. Y ya se hizo el bulldog o también estos perros, los que están como chatos, ¿cómo se llama? El bulldog francés, pug. El pug. El pug, exacto. No son razas, esta todavía le faltan seis generaciones más. O sea, tenemos que llevar todavía alrededor de 30 años de seguirlos criando para ser reconocidos. ¿30 años? 30, mínimo. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar que esta criatura sea para niños, casa. El pelo, como ahorita lo estábamos tocando aquí, es hipogénico. Oye, y aparte, y niebla es súper tranquila, ¿no? Es tranquila, es fácil educar, manejarle. Los pros es que siempre vamos a buscar como seres humanos y reproductores el beneficio de estas criaturas de una manera legal, sin sobreexplotar la venta de los mismos. Lo negativo es que literal, nos estamos aventando una moneda al aire para ver si sale menso, manso, tranquilo, neurótico, destructor, porque no hay esa garantía. Quiero darte la buenísima noticia. Estuvimos, a ver si me pueden poner la imagen. Estuve hoy en la mañana en el Senado, ya en el kick-off, con la senadora Rocío Abreu, con quien ya quedo como una autoridad ante el Senado para la adición del artículo 73 en esta comisión que vamos a tener y vamos a hacer una cantidad de cosas por ellos y te las voy a estar reportando. Tenemos varios temas pendientes. Feliz. Pues sí, tenemos varios temas de dónde denunciar, cómo denunciar y que les den seguimiento. Claro. Ese impulso procesal ya se lo damos desde el Senado. Oye, Héctor, y también hacerlo, esta advertencia que hacen en todos los programas, no lo hagan en casa, no vayan ustedes a cruzar a los perritos que tengan ahí porque no tienen la supervisión, el conocimiento. Búsquenme, atrévanse en mis redes, arroba ese Walvor en Twitter, en Facebook, Héctor Walvor, de veras, pregúntenme, mándenme la foto de los futuros novios y con gusto, y hay unos que les voy a decir, plano, no los crucen y otros que sí, tenemos que dar la voz y la cara por ellos. Y agradezco este espacio, Irán, porque sé que eres amante de los animales y aquí lo podemos permear hacia ustedes en casa. Claro. Y no compren, adopten, y saben qué hagan, si no tienes el tiempo o el dinero para un perro, aquí yo te lo enseño, para que no te quedes con esas ganas. Exactamente. Pues Héctor, muchísimas gracias. Seguiré ladrando. Nos vemos el próximo miércoles con más información acerca de estas mascotas increíbles. Bye. Bye. Es súper tranquila, ¿eh? Y súper casera. Súper casera. Bueno para los niños, entonces. Extraordinario. Gracias Héctor. Gracias. Vamos a pasar a otros. Música